¿Cómo te sientes luego de haber iniciado un poquito mal el equipo de las Estrella con 0 y 4? Tomaste la rienda el pasado sábado y el equipo tiene un nuevo aire. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la tecnología que has utilizado? ¿Cuál es la estrategia para que este conjunto tenga un nuevo respiro en el Round Robin? Feliz año nuevo ante todos, a todos, dominicanas. Bueno, 2015 pasó. Dejamos el mal momento de 2015 y enfocarnos en 2016. Gracias a Dios, 2016 ha empezado muy bien. Y el enfoque total de nosotros era poder cambiar esa página, poder cambiar esa mentalidad de derrota y poder enfocarnos en qué podemos hacer para ganar un partido. Los muchachos lo han hecho de manera muy bien. Mendy, al inicio de la temporada se rumoraba, se decía que tú eras un candidato a ser el dirigente de las Estrellas Orientales y tú decías que todavía no era el tiempo, no tenías el tiempo suficiente para ser dirigente. Sin embargo, en este momento has aceptado tomar la responsabilidad de un equipo que inició bastante mal el Round Robin. Incluso ya algunos lo estaban dando por descontado. ¿Qué ha cambiado en la mentalidad de Mendy López para aceptar este reto? No, no ha cambiado nada. El tiempo de Dios es justo y preciso. Y cuando yo no estaba, no era mi tiempo. Ahora que estoy, a lo mejor decidió que era el tiempo de yo estarlo. Y la directiva tomó ese, a veces, riesgo de ponerme a mí a dirigir con la poca experiencia que yo tenía. Pero las cosas han salido muy bien y yo soy una persona que me gusta pensar positivo. No le saco nada a lo negativo, ningún provecho. Entonces, yo creo que yo poder compartir con ese grupo de jugadores experiencia vivida y poder compartir la mentalidad de tantos años jugando y tantos años ser dirigido por grandes managers en esta pelota y en el extranjero también. Me ha ayudado un poquito a ayudarlo a ello a cambiar esa mentalidad de poder cambiar esa página. Y mira el resultado que ellos han hecho. No se ha logrado mucho, tú sabes, estamos peleando. Pero yo creo que ya la mentalidad, el momento, está de nuestro lado y queremos mantenerlo. Finalmente ya, Mendy, ¿por qué tus mejores bateadores en el line-up de hoy están uno tan distante del otro? Hablando de Valdespín, hablando de Junior Lake y de Hansel Alberto, que son los mejores maderos que tienes tú disponibles en el line-up. Bueno, el line-up está funcionando de la forma que está, como está ahorita, como está ahora. Entonces, ¿por qué cambiar? Un primer bate, es primer bate en el primer inning nada más. Después de ahí, ya no vuelve a ser primer bate. Yo creo en tus turnos. Yo creo en, tú vas a coger un turno, tú vas a coger cuatro o cinco turnos, a lo mejor que tú puedas en eso, vas a defender igual. No tienes por qué cambiar el juego si tú estás el primero, segundo, tercero, cuarto. Lo que tú eres, como jugador, eso es lo que tú vas a hacer, no importa dónde bate. Entonces, está dando resultados por ahora y es buscando un balance en el line-up de nosotros, de los tres orientales. Y hasta ahora, dado resultado, no veo por qué cambiarlo. Pues muchas gracias a don Mendy López y suerte el resto de camino. No, 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 no. Gracias por ver el video.